Según día estaré En un lugar especial Que no se puede parar Osaremos la presencia de mi Señor Ese día tan feliz pronto vendrá Por eso hermano no desmayes en la fe Luchemos con paciencia hasta el final Esperando la venida del Señor Ese día tan feliz pronto vendrá Seguiría Estaré En un lugar especial Que no se puede parar Osaremos la presencia de mi Señor Ese día tan feliz pronto vendrá Por eso hermano no desmayes en la fe Luchemos con paciencia hasta el final Esperando la venida del Señor Por eso hermano no desmayes en la fe Ese día tan feliz pronto vendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!